¿Cómo es tu grupo pequeño? Una modo de introducción, quizás abrí un poquito más la entendedera en cuanto a esto, es Gáratas capítulo 5, versículo 19 al 23, si lo traen lo pueden buscar, es a modo de introducción, después vamos a ver el tema. Pero este texto es claro porque nos va a decir y nos va a mostrar en dos carteles separados, en dos columnas opuestas, lo que son las sobras de la carne y lo que debería ser el fruto del Espíritu. El Gáratas capítulo 5 nos va a decir, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne. Esa palabra manifiestas tiene la idea de ser así como presentado en una marquesina, en un cartel de publicidad. Así, manifiestas son las obras de la carne, no lo puedo ocultar, está delante de mis ojos. Estas son las obras de la carne, llevadas a una lista que es realmente un poco incómoda, ¿no? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, perdón, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y acá tenemos, en la columna número 1, las obras de la carne, son manifiestas. Nadie me las tiene que explicar porque las conozco por experiencia propia, todas las conocemos. Estas son las obras de la carne. Y Pablo, en contraposición, nos va a decir, cuando termina este texto, fíjate, en el versículo 22, más el fruto del Espíritu es en oposición a lo que son las obras de la carne. De esta manera deberíamos comportarnos nosotros. ¿Cómo? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice el texto. Así que entendemos que tenemos las obras de la carne, que es a lo que nuestra propia naturaleza nos va llevando. Pero Pablo nos está diciendo, ojo, cuidado, nosotros tenemos que vivir de acuerdo al Espíritu. Es el tema de esta mañana. ¿Y cómo debemos vivir de acuerdo al Espíritu? Teniendo el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Bueno, en cuanto a los frutos del Espíritu, es interesante ver porque un fruto es algo que se genera a través de un factor fundamental que se llama vida. No podemos confundir lo que son obras con lo que es fruto. Una máquina puede producir algo, ¿no? O sea, genera algo. Una máquina produce un producto, pero nunca puede producir un fruto. ¿Me siguen? Una máquina produce algo, un producto, pero jamás puede producir un fruto. Y muchas veces nosotros nos confundimos en nuestra vida cristiana. Y confundimos obras con frutos. Pensamos que haciendo, haciendo, haciendo para Dios y haciendo cosas como si fuese una máquina, estamos verdaderamente cumpliendo así los requisitos de Dios para nuestra vida y nos equivocamos. No podemos confundir obras con frutos. En la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que tener frutos. Indudablemente las obras son parte fundamental. Efesios capítulo 2, ¿no? Versículo 10, versículo 11. Que fuimos creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Él preparó para nosotros de antemano. Indudablemente son parte. Pero el verdadero creyente que es exitoso en su caminar con Dios, que agrada al Señor, es aquel que es capaz de producir fruto. ¿Y cómo yo produzco fruto? Teniendo el Espíritu de Dios en mi vida. Fijate, en el versículo 25 abajo va a decir, ¿es por qué? Porque vivimos por el Espíritu. Porque el Espíritu nos transmite vida y por eso puedo tener frutos. Es interesante este concepto del fruto del Espíritu, porque son nueve, ¿no? Los frutos que se mencionan. Los primeros tres, amor, gozo, paz, lo podríamos catalogar en lo que es mi relación con Dios. El amor, el gozo, la paz. Esa es la relación que yo tengo con Dios. Las cosas que yo puedo entender y conocer de Dios. La segunda parte de los frutos, me voy a hablar de la paciencia, benignidad, bondad. Y eso quizás me ayuda, no solamente a relacionarme con Dios, sino a relacionarme con mi prójimo. ¿Cuántas veces tengo que tener paciencia? ¿Cuántas veces tengo que ser bueno con el otro, aunque no se lo merezca? Así que mi relación con Dios, la relación con mi prójimo, y los últimos tres frutos, donde habla de la fe, la mansedumbre, la templanza. Estos son conceptos que quizás me ayudan a mí personalmente, ¿no? A vivir mi vida cristiana, a creer en Dios, a creer a Dios, a poder tener templanza, dominio propio, a controlar mediante el Espíritu mi vida. ¿Ves? En mi relación con Dios, en mi relación con las demás personas, y en mi caminar personal con el Señor. El fruto del Espíritu. Vivir en el Espíritu abarca todas las áreas de la vida. Y acá tenemos el contraste. Las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Y en esta mañana, yo quisiera compartir con ustedes a la luz de la Palabra de Dios el tema que me han pedido justamente compartir, es en cuanto a cómo yo puedo vencer la preocupación. Y hay momentos en nuestra vida, como acabamos de ver recién, que las obras de la carne son manifiestas. Y nosotros tomamos decisiones a veces basadas en nuestro propio razonamiento y no tenemos en cuenta a Dios muchas veces. Y el desafío de la Palabra de Dios en esta mañana es a tomar decisiones basadas en mi relación espiritual con el Señor. Así que hoy vamos a ver la vida de un matrimonio, un hombre y una mujer. Que a lo largo de su caminar con Dios, en su peregrinar en la vida cristiana, tomaron decisiones en la carne. Y otras tantas tomaron decisiones en el Espíritu. Así que va a ser un ejemplo muy fácil de entender para nosotros, porque es una familia, la mayoría de los que estamos acá somos parte de una familia. Algunos tenemos hijos, otros todavía están casados, pero sí tienen su papá, su mamá. Así que es un ejemplo muy palpable para nosotros. Y a través del ejemplo de Abraham y de Sara, yo quisiera ver a lo largo de su vida, no todos los eventos, indudablemente, porque la historia es muy larga, pero sí quisiera tirar una cronología delante de nosotros. Y empezar a ver en los diferentes años de su vida, cómo fueron las decisiones que ellos fueron tomando. Algunas, muy acertadas, siguiendo al Señor y haciendo decisiones espirituales. Otras, lamentablemente, no tanto. Y vamos a ver algunas consecuencias de tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? Indudablemente. Después vienen los dolores de cabeza, la angustia, la preocupación. ¿Te sentís así en esta mañana? ¿No será que muchas veces hemos tomado decisiones que no se conforman a la voluntad de Dios, sino, por el contrario, decidimos bajo nuestros propios preceptos y después nos damos cuenta, che, no era hasta el camino. Y quizás algunos ya tienen cicatrices para demostrarnos, ¿no? Como les decía al principio, otros quizás tienen chichones frescos, ya reciente. Así que, en esta mañana, quisiera entonces compartir o contemplar diferentes eventos en sus vidas, cómo ellos tomaron decisiones y analizar cuáles son los resultados. Así que, vamos a, justamente en esta mañana, trazar una línea de Dios. Y vamos a analizar diferentes eventos en la vida de Abraham y Sara. El primero, que vamos a ver, el primer evento en su vida que es importante para nosotros en esta mañana es en cuanto a la promesa de un heredero. Y vamos a ir al libro de Génesis. Vamos a estar viendo en el capítulo 15, 16, 17, quizás tocamos algo del 18, y hasta podamos llegar al capítulo 22. Y poder sacar así alguna incidencia práctica para nosotros en esta mañana. El primer evento en la vida de Abraham es la promesa de un heredero. Y lo vemos ahí en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 3. ¿Qué dice? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, está hablando Abraham con Dios, no me has dado prole, no me has dado descendencia, es aquí que será mi heredero, un esclavo, nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, perdón, mira las estrellas y cuenta las estrellas si hay que verdaderamente las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Versículo 6. Y creyó a Jehová. Y le fue contado por justicia. Increíble, esta primera decisión indudablemente en la vida de Abraham, aceptando esta promesa de parte de Dios para su vida. Vas a tener un hijo, vas a tener un heredero. Cuando Dios llama a Abraham, ¿de dónde lo llama? ¿Se acuerda? ¿Cuál es la ciudad de Abraham? ¿Recordás? Ur, ¿no? De los calderos. Si Dios llama a Abraham, ¿te acuerdas cuando hicimos la ceña? ¿Cómo era él? Él iba a montar para allá y para allá. Dios llama a Abraham de uno de los calderos. Y cuando Dios lo llama a Abraham, es interesante porque Abraham, indudablemente lo que le caracteriza a Abraham es el ser una persona de fe, un hombre de fe. Y en capítulo 12, versículo 1, ahí una hoja más atrás, cuando Dios lo llama, le dice, vete de tu tierra y de tu parentera. Esa palabra, vete, en el hebreo, es la palabra lej, lejá, en hebreo. ¿Sabe qué significa literalmente? Vete de ti mismo. Dejate a vos mismo. Qué interesante el concepto. Abraham tenía que dejar todo. Dios lo llama y le dice, vete de tu tierra, de tu parentera, de tu familia, todo lo que conoces, y andate a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham, obediente al Señor, deja todo, sale. Y aquí en capítulo 15, vemos la primera promesa de parte de Dios para Abraham y le va a decir a Abraham, yo te voy a dar un heredero. Y empieza este proceso, sigue este proceso de caminar con Dios en fe. En Josué capítulo 24, versículo 2, vamos a leer que Taré, el padre de Abraham, dice que era adorador de otros dioses. Así que, claro, no tenía que dejar, por eso tenía que dejar su tierra, tenía que dejar su parentera, su familia, porque Dios deseaba de Abraham tener esa relación personal. ¿Sabes qué lindo paralelismo con nosotros, no es nuestra vida, nuestro caminar con Dios? De la misma manera, Dios desea de nosotros, Dios demanda de nosotros que le sirvamos solo a Él, que le sigamos solo a Él, que tengamos esa relación personal con Dios. Y esta fue la decisión que toma Abraham. Deja todo, sigue al Señor, y Él le promete un heredero. Ahora, parte de esta promesa consistía en la descendencia. Después vamos a ver más adelante que había muchas más cosas, ¿no? Un nuevo pueblo, bendecido por Dios. Y de la misma manera nosotros, en nuestra vida, Dios nos ha dado preciosas promesas. Bueno, es más, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice que Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Es de la misma manera nosotros podemos aferrarnos, perdón, como lo hizo Abraham a las promesas de Dios, aferrarnos nosotros a las promesas que Él nos ha dado. Nos ha dado grandiosas y grandísimas promesas. Otro ejemplo, hay mucho, pero un ejemplo, salvo capítulo 1, ¿te acordás? Dice que aquel que es obediente a la palabra de Dios, aquel que medita en la palabra de Dios y va a ser como ese árbol plantado junto a las aguas, ¿no? En hermosas promesas para aquellos que son obedientes a la palabra de Dios, ¿ves? Está lleno de promesas la palabra. Así que, este primer evento en la vida de Abraham fue a sus 75 años de edad y el Señor le promete un heredero. Seguimos en el caminar de Abraham y el segundo evento que vamos a encontrar en su vida no solamente es la promesa de Dios, sino que Dios toma esa promesa y va un poco más allá y hace un pacto con Abraham. Y en Génesis capítulo 15, versículo 8, va a decir y él respondió, Señor Jehová, perdón, versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto, dice la Biblia, Génesis 15, 18, hizo un pacto con Abraham diciendo a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufotes. Ahora, esto es importantísimo, indudablemente para la hermenéutica que Dios hace pactos con el hombre. ¿A qué voy? Es que la promesa de Dios no quedó solamente en una promesa. Sí, Abraham, hubiese sido suficiente. Sí, yo te prometo que vas a tener un heredero, te prometo esto, te prometo, pero Dios va un poco más allá y después de la promesa, ahí pegadito, en el mismo evento casi, Dios le promete a Abraham que no solamente va a ser una promesa, sino hacen un pacto. Ahora, los pactos en la palabra de Dios son importantísimos, son este acuerdo entre Dios y el hombre y es la forma que Dios ha decidido relacionarse con nosotros, con el pueblo, con el pueblo, con la humanidad en general. Y a lo largo de toda la palabra de Dios vas a ver diferentes pactos de Dios con el hombre. ¿Por qué menciono esto? Porque esto es fundamental. Dios le prometió a Abraham una gran nación, un gran nombre, le prometió grandes bendiciones. La promesa de Dios no solamente quedó en una promesa y nada más. Lo afirmó en este pacto. Y este pacto que se llama el pacto abrámico porque justamente fue un pacto con Abraham es un pacto incondicional. ¿Qué significa esto? Que no depende de mi obediencia a Dios ni de mi éxito o mi fracaso. Dios da a cumplir ese pacto sí o sí porque Él lo prometió y porque descansa en sus atributos y en su persona. Abraham recibió este pacto de parte de Dios. Así que el primer evento importante en la vida de Abraham la promesa de un heredero. El segundo evento también a sus 75 años fue el pacto que Dios hizo con Abraham y el tercer evento que vamos a ver es y acá me dicen un poco los problemas la preocupación de Sara. claro habían pasado ya 10 años Dios le prometió a Abraham que le iba a dar un heredero Abraham tenía 75 años estaba un poquitito mayor como para empezar a tener hijos ¿no? pero Dios se lo prometió Dios hizo un pacto con Abraham Abraham le creyó a Dios eso es todo lo que necesitamos saber claro el problema es cuando leemos acá el capítulo 16 versículo 1 de Abraham Sarai mujer de Abraham no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agarra dijo entonces Sarai a Abraham ya ves que Jehová me ha hecho estelil te ruego pues que te llegues a mi sierva quizá tendré hijos de ella y atendió Abraham el ruego de Sarai 10 años habían pasado ahora Abraham vemos ahí en la cronología yo tenía 85 si tenía pocas chances a los 75 claro Abraham Sara se daba cuenta todavía era Sarai en ese momento y después más adelante le cambia el nombre ella se daba cuenta el reloj biológico seguía marcando Sara decía yo soy mayor vos estás más mayor que yo estamos los dos viejitos ¿qué pasa? y acá es donde empieza la preocupación de Sarai y y la pregunta ¿no? está bien Génesis capítulo 15 como leímos anterior dice que Dios se lo prometió hizo un pacto y Abraham le creyó a Dios pero acá pasando este tiempo donde empieza la pregunta bueno ¿dónde están las promesas de Dios? ¿dónde está el Dios de pactos? ¿dónde está ese Dios que me dijo esto es lo que va a pasar? yo no lo veo que está pasando nuestros cuerpos van envejeciendo es cada vez más es cada vez más imposible que esto suceda Dios ¿dónde estás? ¿cuántas veces estás sentido así hermano querido? cuando quizás leemos una promesa de la palabra de Dios o somos obedientes y cumplimos los mandatos de parte de Dios y parece que el Dios que nos ha prometido no está cumpliendo y parece que las promesas de Dios están cada vez más lejanas ¿estás sentido así alguna vez? y de repente empezamos a preocuparnos cada vez más ahora Sarai sabía la palabra de Dios ella conocía cuáles eran las promesas y a nosotros nos pasa muchas veces lo mismo conocemos la palabra de Dios quizás sabemos cuáles son las promesas que Dios nos da pero claro el factor tiempo empieza a jugar un papel muy importante y una de las cosas más difíciles de hacer es esperar esperar y orar por algo y que nada suceda va pasando el tiempo y cuanto más tiempo pasa más difícil es o no y acá Sara se empieza a preocupar y creo que es acá en este punto de la historia donde por general se da esta lucha de la cual hablamos en esta mañana entre la carne y el espíritu cuando el tiempo de espera es largo y parece que Dios no responde empieza esa ansiedad dentro de nosotros si alguno se siente identificado hágase cargo hagámonos cargo porque nos pasa a todos y la ansiedad empieza a no adentro de esto y Dios ¿qué pasa? y parece que no sucede nada y tratamos de empezar a colaborar con Dios y ahí es donde empezamos a meter la mano porque Sara conocía la palabra conocía las promesas pero el problema era que no estaba dispuesta a esperar completamente en el plan de Dios y ella ideó un plan para ayudar a Dios porque aparentemente Dios se había olvidado pero de repente yo no encuentro un contexto como es ahí en el capítulo 28 versículo 16 que va a decir el que creyere no se apresure ¿le crees a Dios? espera ¿hasta cuándo? espera pero no hay más bueno ese quizá es el momento donde Dios está a punto de hacer un milagro Sarai empezó a querer colaborar con Dios y las decisiones de su propia carne porque veía que los propósitos divinos no se estaban cumpliendo la llevaron a tomar una decisión equivocada la preocupación la llevó a decidir en la carne y no en el espíritu mostrame un creyente preocupado con el rostro amargado lleno de preocupación y yo te voy a mostrar un creyente que no está caminando en el espíritu cuando las preocupaciones y el afán de la vida cae sobre tus espaldas como un yunque que te hunde muchas veces pasa porque estamos manejando la situación en la carne y no en el espíritu esta parte es difícil de hacer yo sé y lo entiendo es complicada si no preguntá a la Sara así que en este plan que Sara ideó quería colaborar con el señor y esto nos va a llevar al próximo evento en la vida de Abraham y Sara y es el pecado de la incredulidad indudablemente Dios le había hecho una promesa tenían ese pacto de Dios afirmado en la promesa empieza la preocupación y cuando yo ideo este plan que no se conforma a la voluntad de Dios el próximo paso en este proceso de tomar decisiones en la carne es equivocarme y aquí está el pecado de incredulidad no le creyeron a Dios ahora versículo 3 dice y Sarai mujer de Abraham tomó a ¿están ahí? 16.3 tomó a su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán y la dio por mujer a Abraham su marido que situación extraña ¿no? ahora esto culturalmente socialmente en ese momento era aceptado cuando una mujer era estéril no podía tener descendencia esto era la costumbre en ese tiempo de los cananeos se tomaba quizás una esclava de la familia se la daba al hombre se casaba con esa mujer por eso se la dio por mujer para que pueda tener descendencia si no aquel hombre aquel padre de familia nunca iba a ser padre y nunca iba a tener su descendencia entonces era una costumbre socialmente aceptada ¿dónde está el problema? el problema es que este no era el plan de Dios Dios le había prometido a Abraham un hijo suyo con su mujer como Dios lo había establecido y como parecía Dios no responder la preocupación empieza a invadir el corazón y el próximo paso el próximo evento y trazar paralelismo en tu vida es el pecado ¿cuál es la definición del pecado? la definición básica errar al blanco le erraron al blanco la preocupación tomar decisiones en la carne le llevó a pifiar a no darle la tecla le erraron al blanco y el pecado de incredulidad empieza a afectar la vida de Abraham y Sara no esperar en los tiempos de Dios y tratar de resolver cuestiones espirituales con planes carnales es pe ca no querido hermano lo repito otra vez no esperar el tiempo de Dios y tratar de resolver cuestiones espirituales con soluciones carnales es pecado hasta ahora parecieron dentro de todo un buen plan estamos diciendo que es pecado porque sabemos que es pecado pero después esto más adelante indudablemente le va a traer un montón de problemas no nos podemos dar el lujo como hijos de Dios como cristianos en tomar decisiones carnales no podemos la única opción para evitar la frustración el dolor de cabeza y las consecuencias de estas malas decisiones es tomar decisiones espirituales es aferrar al brazo del espíritu y no al brazo de la carne Spurgeon tenía una frase y lo decía bien clarito el predicador del príncipe de los predicadores ¿sabes lo que decía? una frase conocida de él el cristiano no puede pecar exitosamente decía Spurgeon el cristiano no puede pecar exitosamente tomás una decisión pasada en la carne querido hermano vamos a sufrir las consecuencias si no preguntemos el Abraham porque nos va llevando al próximo evento en la vida de Abraham y Sarah y es justamente claro la consecuencia de la decisión que acabaron de tomar ahora empiezan el problema tenían la promesa de Dios confirmada por un pacto Dios lo iba a hacer sí o sí pasaron 10 años la preocupación empieza a invadir esta familia y lo llevan a tomar decisiones basadas en la carne y no basadas en el espíritu una decisión pecaminosa que va a traer consecuencias y acá empiezan los problemas y los problemas familiares alguien ajeno a esta situación estamos todos ¿no? ¿quién no ha tenido en algún momento problemas familiares? ¿sabes cuáles son las causas de problemas familiares? decisiones basadas en la carne y no en el espíritu no hay nada nuevo bajo el sol la palabra es muy clara cuando nos habla en cuanto a esto versículo 16 capítulo 16 versículo 4 en esta serie de eventos y decisiones que tomaron y él se llegó a Agar la cual concibió quedó embarazada y cuando vio que había conseguido miraba con desprecio a su señora ah, claro y ahora empiezan los problemas ¿no? porque la otra mujer sí quedó embarazada y ella no podía y de repente claro, a la otra la empiezan a mirar como yo soy mejor y empiezan los problemas pero claro ¿por qué se no era el problema de Dios, querido? entonces Sarai en el versículo 5 dijo a Abraham mi afrenta sea sobre ti yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio juzgue Jehová entre tú y yo y respondió Abraham a Sarai he aquí tu sierva está en tu mano haz con ella lo que bien te parezca y como Sarai la afligía ella huyó de su presencia claro empezaron los problemas familiares pero esto no terminó acá después más adelante en el capítulo 21 de los versículos 8 al 21 vamos a ver justamente lo mismo en esta ocasión cuando ella huye el señor habla a Abraham y la hace traer de vuelta a la casa pero en el capítulo 21 versículo 28 son echados finalmente de la casa ella y el hijo que había tenido que se llamaba Ismael y lo vamos a ver más adelante hay todo un contexto teológico detrás de todo esto porque Ismael representa la carne Isaac el hijo de la promesa el espíritu y la enseñanza aquí es justamente que la carne y el espíritu no pueden convivir yo no puedo tomar decisiones y vivir en la carne y el espíritu por eso Ismael tenía que salir pero en esta primera ocasión aquí en capítulo 16 Dios le va a decir a Abraham que tome de vuelta a Agar y a Ismael y después Dios hasta hace promesas con esta mujer y con su hijo Dios lo termina bendiciendo también con un gran pueblo con una gran nación pero a mí me resulta un poco interesante y algo y algo común esto no estamos repitiendo demasiados patrones nosotros ¿por qué estamos inundados por la preocupación? ¿por qué la ansiedad y el afán de la vida a veces nos lleva a agarrarnos la cabeza? ¿no será porque somos muy parecidos a Abraham y el Sara? ¿no será porque los planes los proyectos que hacemos son muy muy banales muy carnales y no tenemos decisiones espirituales en nuestra vida? comienzan los problemas y estos problemas son indudablemente la consecuencia natural de la desobediencia ¿por qué me pasa esto? ¿por qué me está pasando esto a mí? Dios ¿nunca te preguntaste esto? con todo el amor del mundo dejame yo decirte algo mirá para atrás quizás hay algo en tu cronología de decisiones tomadas en la carne y hoy estás pagando las consecuencias querido hermano y perdón que sea tan directo pero es así a veces estamos hoy pagando las consecuencias de nuestras malas decisiones y ahora quizás no lo vivieron por experiencia propia ahora ¿dónde está el problema de todo esto? ¿por qué es pecado? como les decía recién la carne y el espíritu no pueden convivir el plan de Dios consistía en una bendición espiritual pero Sara introdujo el factor carnal dentro del plan de Dios ¿me seguís? Dios tenía un plan espiritual pero Sara al ser impaciente y Abraham juntamente indudablemente los dos al no poder esperar en que Dios cumpla su propósito y al querer añadir al plan de Dios lo que yo quiero y no necesariamente lo que Dios me prometió se introduce el factor carnal dentro del aspecto espiritual y acá empieza el conflicto acá está la lucha porque la carne y el espíritu no pueden cohabitar no pueden coexistir por eso nuestra lucha es diaria por eso Pablo en el libro de Gálatas nos va a decir tantas veces que crucifiquemos a nuestro yo a la carne y que andemos en el espíritu Gálatas capítulo 7 versículo 16 andar pues en el espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne seguimos en la en la vida de Abraham y Sara y ya vamos avanzando un poco más pasan algunos años más acordate que Dios les había prometido un hijo ¿no? Abraham tuvo un hijo pero lo tuvo con la sierva se llamó Ismael y acá en el capítulo 21 en los primeros versículos bueno nace finalmente Isaac un año antes exactamente acá Abraham ya tenía 100 años cuando Isaac nace Abraham tenía 100 años como para que no quedara imaginate un hombre de 100 años teniendo hijo y una mujer como Sara que tenía 90 y pico de años y también teniendo un hijo indudablemente esto fue una obra de Dios para demostrar que para Dios no hay nada imposible y las promesas de Dios aunque a mí me cuesta aceptarlas y creerlas y me y no entienda y me llega a frustrarme y afanarme Dios finalmente termina cumpliendo su palabra siempre ¿amén? ¿cuántas veces nos cuesta entender esta verdad? pero Dios fiel a su persona fiel a su promesa a su palabra al pacto que le hizo Abraham lo va a cumplir y un año antes de que nazca justamente Isaac en el capítulo 18 a él se le va a aparecer se le va a aparecer a Abraham ahí en su tienda ¿te acordás? se dieron una conversación interesante ¿sabes lo que le estaba diciendo Dios a Abraham? Abraham hubiese desesperado Abraham hubiese desesperado de acá a un año de año 99 de acá a un año Sara va a concebir y va a dar a luz un hijo el hijo de la promesa y y Dios cumplió lo que le había prometido un tiempo atrás claro esos 10 años de espera para ellos fue fue muy difícil Ismael cuando nació Isaac tenía aproximadamente ya 14 años fueron 14, 15 años atrás se hace la cuenta muy sencilla así que ya estaba Ismael con Agar dentro de la casa y ahora sí Sara queda embarazada y sí tiene familia querido hermano no hay nada más frustrante que ver a Dios cumplir sus promesas en mi vida cuando yo me enojé pataleé murmuré me quejé porque Dios va a cumplir su promesa y cuando Dios cumple su promesa qué frustrante es o no que Dios cumpla su promesa me bendijo yo me quejé pataleé murmuré me peleé con mi hermano me peleé con mi pariente casi me aparto de la iglesia que no me vengo más no quise tener en cuenta a Dios y Dios me termina bendeciendo igual qué frustración y este milagro de parte de Dios esta provisión del hijo que él les había dado finalmente se la dio pero yo me pierdo esta completa bendición por mi paciencia por querer apresurar las cosas y por querer acelerar los tiempos de Dios y las consecuencias de mis malas decisiones están ahí siempre qué habrá pensado Abraham con su hijo Isaac y de repente se daba vuelta y en la casa estaba Inmael era un constante recordatorio de su fracaso en su vida primaria por querer acelerar los procesos de Dios nos apuramos pecamos de incredulidad como Abraham y Isaac y son un constante recordatorio de nuestro fracaso Dios le provee el hijo y en el último evento hay obviamente más en su vida pero en este tiempo para compartir es justamente la prueba de fe hemos visto acá Abraham y Sara pobre lo tomamos de un ejemplo ¿no? de un mal ejemplo porque decidieron en la tarde y no en el espíritu pero acá Dios va a probar a Abraham y algunos años después aproximadamente tenía entre 110 y 115 deducimos esto por la edad que aproximadamente tenía Isaac que se dice que era un niño aproximadamente era un adolescente tenía entre 12 y 17 años probablemente entre 10 y 17 Isaac entonces ahí podemos deducir más o menos la edad que tenía Abraham años después luego de varios fracasos y algunos triunfos sí en su vida espiritual en su caminar con Dios Abraham tiene una oportunidad más de demostrar su fe de tomar una decisión espiritual ¿reaccionaría a Abraham de la misma manera? ¿tomaría a Abraham una decisión carnal? ¿o en esta oportunidad tomaría a Abraham una decisión espiritual? ¿cómo reaccionaría a Abraham ante esta nueva oportunidad? querido hermano en la historia de tu vida Dios está dando otra oportunidad de la misma manera de la misma manera que lo tuvo Abraham conocemos la historia ¿no? y Dios estaba más interesado no en la vida de Isaac Dios no quería la muerte de Isaac él estaba interesado en el corazón de Abraham y en esa decisión ¿cómo iba a salir Abraham? en esta prueba que Dios le estaba haciendo en cuanto a su fe y en ese momento que él estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo dice la palabra de Dios que ahí viene el ángel le parla le dice no, detené tu mano ya sé que crees en mí que confías en mí y Dios ahí hace aparecer en un en un zanzal en un arbusto trabado un carnerito y eso fue lo que ofrecen en el sacrificio y Dios salva igualmente la vida de Isaac porque estaba probando el corazón de Abraham y en la historia de tu vida y de mi vida Dios va a probar nuestra fe has tomado algunas decisiones basado en la carne hemos tomado decisiones aferrados más a nuestra carne que aferrados al espíritu tenemos el ejemplo de una familia todos nosotros aquí estamos todos involucrados nos podemos identificar muy fácilmente con Abraham y Gonzalo y en la cronología y en la línea de tiempo de su vida hemos visto como fue fácil si una decisión espiritual aceptar la promesa aceptar el pacto de Dios claro porque era todo de parte de Dios eso se lo prometía si acepto es fácil aceptar la promesa de Dios y creer en Dios el problema empezó cuando pasó el tiempo el tiempo el tiempo y parecía que Dios no cumplía nada la preocupación de Sara eso le va a llevar a tomar una decisión equivocada y el pecado de incredulidad no creerla de Dios trajo problemas en la familia y de la misma manera quizás has tomado decisiones en la carne y hoy quizás estás sufriendo la consecuencia de esa decisión hemos tomado decisiones fuera de la voluntad de Dios hemos tomado decisiones en nuestra carne y no en el espíritu y la preocupación y la duda y el temor y el afán y la ansiedad están en nuestra vida hoy porque no supimos decidir en el espíritu tenemos un ejemplo claro en esta mañana de las consecuencias de tomar decisiones en la carne pero quiero despedirlos en esta mañana con una palabra de aliento Dios le dio a Abraham una oportunidad probó su fe y ahí estaba ¿qué haría Abraham? ¿volvería a repetir su propio error y decidir en la carne diciendo no, yo a mi hijo no lo tengo no lo tengo es una locura lo que Dios me está pidiendo o obraría en el espíritu dándose paso de obediencia ¿qué vas a hacer vos querido hermano? quizás Dios hoy te está dando una nueva oportunidad vas a decidir en la carne y sufrir las consecuencias o vamos a estar llenos del espíritu llenos del fruto del espíritu y de Dios para que esas decisiones sean acompañadas de bendición y no de dolor ¿amén? que Dios bendiga su palabra